Estos son los bajos que hago yo Aquí está amigos ¿Qué tal amigos? Buenos días Tu amigo Chuchín los saluda Un video más para el canal Estoy en mi lugar preferido Para pescar carpas Vamos a pescar carpas a lo tradicional Con el feeder o el cebador Y con la carnada maíz Es lo que vamos a usar Les voy a mostrar la masa La masa que he estado usando Con anís solamente Avena Harina de maíz Elote en lata Y anís Cuatro ingredientes sumamente Económicos Fácil de encontrar Donde quiera lo pueden conseguir Cualquier persona De cualquier lado del mundo Lo puede La puede hacer La masa Me ha estado funcionando Me han dicho mis amigos Que les han funcionado muy bien Esto me Me halaga Y me da ganas De seguir pescando Así que vamos a Preparar todo Trago mis cañas Voy a traer mi silla Mi equipo Voy a traer todo Voy a preparar todo Vamos a hacer los primeros lances Y vamos a ver Ver como nos trata Ya es un poco tarde Las carpas Por lo regular Andan en la mañana De cinco de la mañana Hasta las diez Nueve de la mañana Es la mejor hora Y por la tarde Después de las cinco De la tarde en adelante Es otra Es otra muy buena Muy buena hora Para pescarlas Así que Voy a preparar todo Y nada Vamos a esperar Vamos a empezar A hacer la masa Se las voy a mostrar Señores Como siempre hago Esta es la avena Miren Esta es la avena Para aquellos Que no saben Esta es la avena Vamos a vaciar La harina de maíz Harina de maíz Elote en lata Este es el elote en lata Miren Es elote dulce Ya hervido Vaciamos el caldito Le vamos a vaciar Maíces Una buena cantidad Y nada El anís en granos Como se lo prometí Me ha dado Muchos Muy buenos resultados Esta Esta receta Esta masa Porque el anís Es muy fuerte Y tiene un aroma Muy bonito Muy bueno Y es todo Lo que vamos a necesitar La vamos a amasar La vamos a dar forma Esta va a ir En el En el cebador Vamos a pescar Con cebador Ahora Y así tiene que quedar Esta masa Tiene que quedar así Para que se pegue Se pegue en el cebador Así mero Miren Así tiene que quedar Vamos a listar Las cañas El montaje Que voy a usar Es el cebador Con el high read Nada más Muy sencillo Traigo mis alarmas Traigo mis cañas Se las voy a mostrar Y nada Vamos a preparar Bueno amigos La forma de Este es mi montaje Primero que nada Con un stopper En la línea principal Este es un stopper Un cebador O un feeder Con plomo Tiene plomo De los dos lados Y un bajo De unos 15 20 centímetros Con un high read Anzuelo Número 4 Vamos a poner Les voy a mostrar Como poner La masa en el cebador Es muy fácil Todo el mundo lo sabe Pero se los voy a mostrar Ahora Uno de los consejos Que siempre he dado En mis videos Y en mi forma de pescar Es Poner El maíz En el bay O en la masa Le insertamos Insertamos El Anzuelo Para que quede así A la hora De que De lanzar No se enrede Y nunca vamos a saber Si hay una picada O no Porque no vamos A estar seguros Como cayó la masa Y así cae Y se suelta Y queda Una distancia Considerable Donde van a andar Comiendo las carpas Esta masa Y se van a encontrar Con el Con el maíz Y el anzuelo Vamos a lanzar Amigos Ese es el consejo Que les doy Muy importante No olviden esto No olviden esto Ahí está Señores Vamos a esperar Y el nombre sea de Dios Señores Tenemos la primera Tenemos la primera Ahí está La primera Amigos Tenemos la primera Conservador La masa Señores La masa Haciendo de la suya La primera Amigos La primera De la mañana No quiero que se enrede Con mi otra línea Al parecer Al parecer ya es un reloj No importa Aquí está señores Señores La primera de la mañana Me traje mi otra línea Me traje mi otra línea Pero no importa Aquí está mis amigos Aquí está Aquí está Aquí viene señores Aquí viene señores Aquí está Aquí está por fin Creo que Esta mañana Van a salir grandes El otro día saqué Pequeñitas Pequeñitas Pero igual Son carpas Aquí están mis amigos Me traje mi línea No importa Aquí está Gracias Dios mío Gracias 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 por esta captura La masa De anís Funcionando Al mil Ahora estoy pescando Con cebador Tiene tiempo Que no había pescado Con cebador Esta vez lo hice Está un poquito Más grande Pero aquí está Miren Aquí está Hermosa Como siempre Para devolverla Gracias Dios mío Aquí está Que se vaya Que más le puedo pedir En la vida Funcionando mis masas Mis montajes Y nada Vamos a seguir Señores Está picando Está picando Ahí está Ahí está Ahí está amigos Una más amigos Otra carpita más Otra más señores Cuando vayan a pescar carpas Y más ahorita En primavera Verano Búsquenlas O tiren sus cañas Donde la corriente Este bien tranquila Donde el río No tenga corriente Ahí andan las carpas Las carpas Les gusta La tranquilidad Aquí viene Gracias amigos Donde la corriente 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 aquí esta mi bota una mas la segunda señores la segunda carpita estan saliendo pequeñas pero es mejor que nada y tambien hay muchas lanchas miren el agua me estan revolviendo muy pego el agua y estan escondiendo la carnada pero igual asi la carnada que la masa que traigo es un poco potente por el anis y las carpas la estan encontrando no importa que se estan escondiendo hay mucha hierba pero las carpitas la estan encontrando por lo potente que es el anis aqui esta miren una mas señores con la masa muy efectiva muy facil de hacer muy facil de encontrar los productos miren que hermosa la cola roja roja miren que se vaya que se vaya ahi esta amigos seguimos una mas señores una mas creo que una mas otro pique ahi estan ahi esta esta la otra traigo dos señores traigo dos carpas wow que emoción señores con las lanchas las lanchas que no me dejan trabajar bien porque las lanchas que no me dejan trabajar bien porque me estan escondiendo la carnada pero al igual las carpas como les dije las estan encontrando por el aroma tan fuerte que es el anis ya me mojé ya me mojé ya me mojé miren ya me mojé miren no me quería mojar sin modo miren tanto que me quedé para no mojarme aqui esta amigos la tercera señores aqui traigo el el tapete el med como le llaman para que no se lastimen las carpas traigo mi equipo de pesca como ustedes ya lo han mirado en otros videos traigo un carrete 10.000 de la marca shimano con linea trenzada de 40 libras una caña scope de 10 pies de 3 libras unas alarmas delki xt plus las dos y otra caña igual la misma marca Nash scope 10 pies carrete shimano 14.000 con linea 30 libras trenzada y ese es mi equipo de pesca estas caña estas cañas son especialmente para las carpas son las que uso para la carpa y es todo vamos a seguir otro rato la tercera wow esta masa si que es de lo mejor señores si miran están pasando lanchas a cada minuto a cada minuto están pasando y las olas están haciendo que mi carnada se esté escondiendo que se esconda y las carpas es muy difícil encontrarlas pero el aroma que está soltando el anís está siendo letal y las carpas están llegando a donde está donde está mi maíz donde está mi masa vamos a seguir otros 10 minutos y hasta ahí la vamos a dejar creo están saliendo carpas muy pequeñas pero como les digo es mejor que nada toda la mañana está así miren así ha estado toda la mañana pero al igual están saliendo no son los monstruos de 30 libras 25 libras que siempre ha atrapado pero aquí están mis amigos la carpa funcionando la carpa la masa funcionando que se vaya ya me mojé miren amigos muchos me preguntan de esto estos son los anzuelos que uso yo búsquenlos así así se llaman estos son del número 2 hay del 4 del 8 del 10 del 6 estos son del 2 así se llaman búsquenlos en ebay un consejo no compren anzuelos de los que hacen los chinos son anzuelos muy muy corrientes se rompen se doblan no sirven estos son muy buenos y estos son mis bajos estos son los bajos que hago yo estos bajos no los encontrarás en ninguna parte del mundo son exclusivamente hechos por mí aquí son de hilo trenzado son de hilo trenzado fluorocarbono ahí están estos son la última señores la última señores la última chocco ahí está ahí está ahí está la última la última la última gracias a diosito por darme esta pesca grandiosa miren señores miren con lo que me voy a despedir miren nada más con lo que me voy a despedir miren miren señores como se llamará esto imagínense la última pesca el último lance y lo que cayó con maíz miren la masa les digo el anís está funcionando muy bien la vez pasada en el video anterior igual igual el primer pique fue de un bagre con la misma masa y con el maíz y ahorita para despedirme cayó este hermoso bagre miren nada más esto se llama bendición esto se llama bendición y viene bien enganchado ahí está ahí está miren amigos con el maízito gracias a todos gracias a todos gracias a todos por ver mis videos dios me los bendiga por favor comenten los videos que yo trataré de contestar lo más que pueda siempre siempre contesto los mensajes porque son muy importantes porque son muy importantes para mí así que los invito digan hola de dónde son lo que ustedes quieran miren ahí está la otra ahí está la otra caña ahí está la otra una más para despedirme qué qué le puedo pedir a la vida más que dale gracias a papá dios hagan la masa señores funciona y funciona al mil aquí viene señores aquí viene señores me despedí con dos capturas ahí está el padre y esto es una hermosa carpa y un bagre con esto me despido amigos me despido con una carpa y un bagre con esto me despido amigos miren, la masa excelente, el anís aquí está hermoso, hermosa pesca no son grandes pero son capturas aquí está señores hermoso magre y hermosa carpa a dejarlos ir, que se vayan nos vemos, Dios me los bendiga hasta la próxima señores